En esta noticia que nos tiene absolutamente amargadas a nosotras las mujeres Amargadísimas porque Ricky Martin confirmó que le pidió matrimonio Y que le dijeron que sí ¿Cómo se llama el pololo? ¿Juan José? John Joseph Oye, había una ola de rumores de todo esto que pasó con Maluma ¿Se acuerdan? Que Maluma anda con Ricky Martin, que no sé qué Y yo creo que lo apretaron un poco a Ricky Martin y pidió matrimonio Esto lo contó en un programa así, medio obligado En un programa de Ellen DeGeneres Usted sabe, una gran, gran, gran entrevistadora estadounidense La Rubio, usted la conoce Y dice, en lugar de decir Según lo que relata justamente Ricky Martin En lugar de decir, ¿quieres casarte conmigo? Le dije, tengo algo para ti Que nunca, nunca lo has tenido Después le dije que quería pasar el resto de mi vida con él Y me dijo, ¿cuál es la pregunta? Ah, exigente Claro, y así de manos de jarra, mano jarra Y entonces le dije, ¿te casarás conmigo? Contó Ricky Martin entre risas Fue muy bonito, pero media hora después le pregunté Espera, espera ¿Me has dicho que sí? Y sí, dijo que sí ¡Bravo! Ahí estamos viendo imágenes de la entrevista Donde él relata que finalmente Se compromete oficialmente Y se va a casar prontamente No sé en qué país se va a casar Ni la fecha está muy clara Ni la fecha Y no le entregó los anillos en una cajita típica Sino que se las entregó más bien en una bolsita Como de terciopelo Y de ahí sacó estos anillos Arrodillado Él se lo pide Sino que además también habló de cómo se enamoró de Joan Josep O Juan José Cuenta cómo se enamoró Y él cuenta que él es un coleccionista de artes Muy... Desde el mundo de la materia Ricky Martin Él dice Yo soy coleccionista de arte Y yo primero me encanté con las obras que él hace Primero me encanté con esas obras Aluciné Y ahí lo contacté Y dije Quiero conocer al artista que hace estas obras Lo contactó Y ahí lo vio Y se enamoró Y al poco tiempo le dio Abril del año pasado aproximadamente Y le dice Yo colecciono arte Entonces él en The General le dice Ahora lo coleccionas a él ¡Claro! Lo terminó coleccionando Bueno, ¿podrían casar? Por ejemplo En Israel no podrían casarse Entiendo que él es de origen sirio Pero nació en Israel No podrían casarse Pero se le reconocerían sus derechos civiles Como pareja del mismo sexo ¿Cierto? De acuerdo A través de este acuerdo de unión civil En Puerto Rico entiendo que tampoco se pueden casar Pero que también podrían contraer el acuerdo de unión civil O se puede contraer matrimonio En Puerto Rico Matrimonio, sí En Puerto Rico En algunos estados de Estados Unidos También se pueden venir a este lado En Argentina se podrían casar O si se vienen para acá ¿Un acuerdo de unión civil? ¿Un acuerdo de unión civil? ¿Cuál es el problema? Hay hartas posibilidades Podrían entregarle un poco de ese cariño al mundo Y compartirlo con ellos Yo creo que esto se concretó luego de su visita a Chile Fíjate Yo tengo mi teoría Mi tesis Porque cuando vinieron a Chile Porque ellos vinieron juntos Sí pues Se dieron unas vueltas por unas viñas Y entre vino y vino Y entre vino y vino Uva, uva, parrón y parrón Básicamente creo que fue el momento concreto que él dijo ¿Sabes qué? Me voy a casar con este guacho Mi teoría es que los celos gatillaron este Aceleraron este proceso de compromiso Han sido momentos bien complejos para decir por lo de Maluma Sí, yo creo que el escándalo mundial de Maluma Toda la prensa haciéndose eco de este supuesto romance De este supuesto Fer Además, ayúdame a decir con un guapo Que es Maluma Está trabajando, Antonella ¿Para qué la llaman a esta hora? Me llama la tía del furgón ¿Puedo contestar? Contése la tía del furgón ¿Cerrá, es importante? Permiso, permiso Que vaya ahí Dale, dale Pero ¿Sabes qué? Es importante lo que tú dices Pero recordemos que es el mismo Joan Josep Quien en medio de estos rumores Subió una fotografía a su cuenta de Instagram En la piscina Una foto que vimos De hecho la foto que está al fondo ahora Al fondo de pantalla Él sube esa fotografía como diciendo ¿Sabes qué? Está todo bien O sea, acá no hay rumor Clásico del celoso No sé si clásico del celoso Pero lo hace él Recordemos que estos rumores de matrimonio Partieron así Están justamente en la época en que Ricky Martin Se viene a Chile Se viene al concierto de Chile Él llega a Chile Y luego del primer concierto a nivel mundial Empiezan las especulaciones de que se habían casado Y que existiera un compromiso Nosotros mismos que hemos tenido dinero ¿Se acuerdan que mostramos una fotografía De unos anillos? Donde ambos tenían un anillo Por eso, pero eso fue después del escándalo con Maluma Esa fotografía se encontró Luego de que ellos pasaran por Chile Se fueron a Argentina juntos Estuvieron un par de vidas en Argentina Y ahí sale justamente Posterior al escándalo de Maluma Esta foto donde no estábamos tan lejos Se hablaba de un matrimonio Finalmente es un compromiso lo que ellos tienen Algo que el día de mañana Por cómo están viviendo esta relación Me da la impresión que no es mucho tiempo más Van a llegar al matrimonio Porque ¿cuánto llevan? Un año y algo